¡Ay! Grabando. Muy buenas, cabóticos. Bienvenidos a una reacción a Carlos Rivera, que me lo pedís también mucho, que ha sacado un tema que se llama Calaveras y que tiene que ver también con la muerte, con lo que se está viviendo en estos días en todo el mundo, pero de manera especial siempre lo voy a mencionar porque me encanta la manera en la que tienen de vivir estas fechas en México. Así que vamos a ver este vídeo y esta canción de Carlos Rivera. Vamos a intentar analizar la letra verde que habla, aunque he leído por ahí que habla de la muerte. Pero antes, recordarte, si no estás suscrito al canal, pues suscríbete. Activa la campanita de notificaciones, muy importante, para no perderte los vídeos que vamos subiendo. Y si te gusta la reacción, ¿quieres que hagamos más reacciones así como esta? Dale like al vídeo, no cuesta nada. Y vamos a llegar a más gente, vamos a expandirnos como el amor. ¡Ay, no seas fantasiosa! Gracias, y ahora sí, Carlos Rivera en Caóticos. ¡Vámonos! Os recuerdo como siempre que por temas de derechos de autor, tengo que hacer pausitas durante el vídeo que aprovecharé para comentar. ¡Play! Y el sonido me encanta. Uff, las imágenes van hablando por sí solas. Ese sonido de guitarras, de percusión, que sí que me van introduciendo en el mundo de México. Vamos a ver si hay más tematización durante el vídeo, en imágenes, en sonido. A ver si suenan trompetas, a ver si suenan violines. Vamos a ver un poquito hacia dónde nos lleva el tema. Llegas como la niebla en la noche, esperas para liberarte. Llegas como la niebla en la noche, esperas para liberarte. Su voz me lleva directamente, porque es que es una canción que la tengo aquí metida en el pecho, que es la de Recuérdame, cantada por Carlos Rivera, y la tengo aquí metida en el pecho. Y es que la escucho y me toca, me toca al corazón, porque me lleva directamente a esa sensación. Cuando el silencio se rompe, cubres cada camino de sombra, vistes de blanco y tu boca grita llorando mi nombre. La canción se le está diciendo a la muerte. ¿Es la muerte, la calavera, la que le está gritando su nombre? O sea, quiere llevarme. Eso es lo que estoy entendiendo de la canción. Vale, había leído durante la letra que hacía este tipo de cántico, Aila, Raila, Aila, Raila, Raila. Yo lo veo como cantos espirituales realmente, o ancestrales. Es una canción, hasta el momento, con un clima bastante sereno. Aunque esté hablando de la muerte, se habla desde la serenidad. Aila, Rai, 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 Rai. Wow, creo que esto va a cambiar, porque ya le estoy viendo en la actitud Carlos Rivera. Eso sí que lo tiene. Y es una persona con mucha energía, vocalmente y también físicamente. Es una persona con muchísima energía. Vamos a ver hacia dónde nos lleva lo que viene, porque todavía no hemos llegado ni a la mitad de la canción. tensión la música va creciendo en tensión le está diciendo no quiero irme contigo deja que me quede aquí yo tengo el vello de punta las imágenes son espectaculares me ha encantado ver la flor de cempasúchil y además reconocerla ya dentro de esta festividad que se celebra día de muertos tan importante dentro de la cultura mexicana en estas fechas guau qué bonito ese cambio con un pequeño quiebre como si fuese un flip y que pasa de voz de pecho a falsete brutal qué bonito lo ha hecho la música sigue encrechendo sigue dando como una tensión de quiero vivir por favor como un clima de misterio en la canción un puntito de oscuridad guau suenan violines ya escuchado por ahí atrás como escondidas o mimetizadas dentro de toda la música como unas trompetas suena cada vez más regional mexicano a mí me parece realmente una canción completa muy de raíz no sé no sé la palabra me flipa esa nota no tiene vibrato y suena preciosa en su voz guau como si llevara un mensaje especial tiene una voz que transmite mucho ahí sí parece un verdadero lamento super aireado no es un falsete como el mío es mucho más aireado es más muy aireado para que todavía suene más dulce tierno más profundo creo que la canción se acaba vamos a ver esta parte final para entender bien la letra cantas para arrullar mi descanso llenas de calma mi llanto es una canción dura vamos a ver el final llenas de calma mi llanto y cierro los ojos por fin guau guau carlos qué buen tema para para recoger un sentimiento que en estos días se quedan grabados en todos nosotros cuando de repente por las fechas en las que estamos tenemos más conciencia de lo que es la muerte y vivimos sabiendo que la vida es muerte y que la muerte es una parte más de la vida las personas que desaparecen de este plano por decirlo de alguna manera van a seguir de alguna forma vivos mientras se les recuerde que es lo que yo creo que engloba esta fecha entre otras muchas cosas creo que así una canción como os he dicho antes con un punto de oscuridad matiza muy bien musicalmente esa sensación del tema que está hablando de la muerte con un final en el que uno tiene que aceptar lo que lo que es la vida en sí que al final la muerte como hemos dicho es parte de la vida para escuchar varias veces y reflexionar sobre él y creo que es un tema que volverá año tras año a estas fechas gracias por estar al otro lado que te ha parecido a ti este tema de carlos ribera nos vemos en el próximo vídeo os leo en comentarios muy fuerte y hasta la próxima